¿Cómo no va a estar contenta si después de mucho tiempo, hoy por fin se logra tener ese servicio que se pedía y se pedía y no se hacía? Y no se hacía porque como son obras que quedan abajo y nadie ve, luego nadie le quiere entrar. Pero el gobernador dijo, este año vamos a meterle al agua potable, vamos a meterle al alcantarillado y hoy en Casas Grandes damos el arranque, el banderazo de la primera de nueve obras. Entonces lo que tenemos que hacer es, estamos en un día de fiesta, estamos contentos porque hoy se le cumple a Casas Grandes y se le cumple al municipio de Lota.